Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Aitiro y hoy vamos a tener dos funciones de boxeo desde diferentes latitudes carteleras que la verdad nomás traen la pelea estelar y tampoco es como que wow que peleas estelares vamos a tener en papel por lo menos este fin de semana tenemos desde el Madison Square Garden lugar que hace una semana estaba siendo incendiado de emociones por Andy Ruiz ante Joshua y también las peleas semi estelares o de respaldo estuvieron muy buenas sobre todo la de las mujeres la de Katie Taylor ante la noruega Monsoon el caso es que hoy en una velada totalmente parca vamos a tener en la pelea estelar en un catch way de 164 libras ambos cumplieron con el pesaje Triple G en los 163 punto algo igual Steve Rolls y pues Steve Rolls ¿no? So do I Steve Rolls ¿Quién es Steve Rolls? ¿Quién es? Dirán es que es un joven prospecto que apenas empieza y va con todo y canadiense ¿no? Tiene ya 36 años ¿cuántos tiene? Tiene 36 me parece 35 años nació el 15 de abril del 84 el de Toronto Ontario Canadá récord invicto 19-0-10 knockouts El gran Steve Rolls ¿Cómo la ven con esta pelea? O sea está bien que Triple G venga un poquito ahí en inactividad entre comillas No pelea desde septiembre ante Canelo Álvarez Después de ahí de nuevo lo de Abel Sánchez que ya no es entrenador Que ahora él está bajo las órdenes del estadounidense Este pupilo de Emanuel Stewart que es Jonathan Banks No es Jonathan Banks Jonathan Banks con Otto no Jonathan Banks Que la verdad no creo que A esta edad de Triple G 37 años y querer ahorita Como que aprender cosas nuevas Está bien que podamos ir aprendiendo cosas a través de nuestra vida Pero cuando toda tu vida te has enfocado a hacer las cosas de cierta manera No por meses, no por días Ya por años y tal vez décadas Vas a venir con otro entrenador A que te haga más, no sé, qué te va a hacer Moverte más lateralmente Tirar más uppers Buscar más el cuerpo Que según esto era un fuerte de Triple G Pues no sé, a ver qué esperar Y luego sobre todo ante Steve Rolls Steve Rolls le gana a Triple G Hasta sin entrenador O sea, sin hacer campamento Sin nada Triple G no debería tener problemas Para pasar ante Steve Rolls O sea, de hecho ni debería estar peleando Gennady Golovkin contra Steve Rolls Esta pelea no se debería estar haciendo Se critica mucho a otros peleadores Por los rivales Pero Steve Rolls ni siquiera estaba en la agenda De ningún Top 20 yo creo De los 160 libras Entonces Ahí había mucho Por dónde buscarle Y de que se hayan enfocado En Steve Rolls Esto creo que No es una crítica mía Por haters de Triple G No Se van a dar ustedes cuenta En la entrada en la arena Como un recinto Que le caben alrededor de 22 mil almas 18, 22, no recuerdo bien Van a ver Cómo va a lucir Con una cartelera Que el único Atractivo que tiene Es Gennady Golovkin Y la cuestión esa de A ver Cómo se va a ver Con Jonathan Banks Ahora A ver Qué le va a enseñar Vamos a ver Es Triple G Mejorado 2.0 2.0 No Ante Steve Rolls Como les digo Te podía entrenar Don Arturo El de la tienda Don Panchito El de la tienda El de la tortillería Vas a ganar O sea No es por Demeritar Steve Rolls Que en realidad No ha hecho nada Y van a decir Ey Qué onda con Andy Ruiz Tampoco le veían chance Pero Andy Ruiz Ya había demostrado Sobre el ring Lo que podía hacer Ya conocíamos Las habilidades Steve Rolls ¿Quién lo conoce? Nadie Steve Rolls ¿En cuántas peleas Por título mundial Estado? No O sea Ni ha estado Ni va a estar O sea No nos engañemos Una pelea Que no debe durar Más de Dos rounds Steve Rolls No va a tener Ni pinta De contendiente Acuérdense de mí Y debe de ganar Triple G Por knockout En el primero Segundo Tercer round Cuando Mucho En otra Función Esta se va a llevar Desde Un lugar Que ya hace rato Que no se dan peleas Por cierto Antes era muy común Ver peleas En Reno Nevada Pues ahora va a estar Una pelea Que originalmente No era por título mundial Era Oscar Valdés Ante Jason Sánchez Duelo de invictos 25-0-20 Knockouts Para Valdés 14-0-7 Knockouts Para Sánchez Estatura 1.66 Valdés 1.68 Sánchez Alcance Vox Tiene un super Errorsazo 1.68 Centímetros De alcance Para Valdés Y ponen A Sánchez Con solo 61 Centímetros De alcance Ni un T-Rex Tiene Tampoco Alcance Pero bueno ¿A quién Enfrentado Jason Sánchez Para estar por título Mundial? La respuesta A nadie Esta pelea Tampoco Era para que Se diera Está bien esta pelea A lo mejor hubiera estado Para el regreso De Valdés Después de lo de Scott Quick Pero ya tuvimos Ya tuvo su flan Con Carmine Tomasone Ahora Va a enfrentar A un peleador Que sí está joven Tiene 24 años Guardia derecha Boxeo Muy Promedio Tirándole a bien Siento que es muy pronto Para que lo tiren Con un campeón mundial Pero pues así Así se la están llevando Y pues va a ver Con qué tanta hambre Yo creo que en esta Pudiera haber Pudiera haber Sorpresa Yo Para mí no va a haber Pero En la de Steve Rose Ahí sí De plano Es prácticamente imposible Que haya Aunque en el boxeo No hay imposibles Pero aquí Está aún A una fracción De ser imposible Y esta de Jason Sánchez Pues trae el hambre De ser campeón mundial En una pelea Que originalmente No iba a ser por título Ahora siempre Sí va a ser por título Para ser más interesante La velada Que tampoco va a haber Otra pelea Que digas Es que también Hay que Pongan la atención A esta pelea De las semiestelares De respaldo No, no, no No hay nada Es solo Oscar Valdés Y Oscar Valdés Y ver al Chepo Reynoso Bueno A Eddie Reynoso Al equipo De Canelo Álvarez Y ese es solo El atractivo En Reno Nevada No hay Otra Otra cuestión Que llame la atención Sánchez Es un nativo De Albuquerque Nuevo México Pudieron haber hecho La pelea más para allá Más para el lado De Texas O Alrededores Arizona También Valdés Es un hombre Que lleva mucha gente A Tucson Puede ir a Phoenix También Etcétera Total que no Es en Reno Nevada Al norte de Nevada No creo que esté Repleto Repleto De De fans La arena Vamos a ver Tampoco espero mucho De esta contienda Pero espero más De esta Que de la de Triple G Ante Steve Rolls Y podrán decir muchos Este Valdés Ya que se deje de cosas De De enfrentar a puro bulto Que ya Lo Lo Unifique Que ya se lleven bien Pero se ponen a pensar Toda la división De los 126 libras O sea que es una gran división Por los nombres Que hay Ahí están Valdés Santa Cruz Abner Mares Gary Russell Warrington Jojo Díaz Jesús Rojas El Boricua Que otros Shukan El campeón Regular De la OMB De la AMB Perdón Está ahora Shakur Stevenson Está Warrington Está Frampton Está Hay muchos En esa división Pero cada quien En su rollo Está Russell Peleando cada año La última pelea Con quien peleó Pelea con quien peleó Válgame la redundancia Con Un Con Kiko Martínez Luego Leo Santa Cruz Es O Abner Mares O nadie Porque también Pelea con puro suavecito Últimamente Queremos ver Unificaciones En esta división Y la única unificación Que nos han dado Que ni debería ser Llamada unificación Es la de Abner Mares Contra Leo Santa Cruz Ahí eran Supercampeón AMB Contra el campeón Regular AMB Y el que ganó Que fue Leo Santa Cruz No es como que Ah Ahora es Supercampeón Y campeón regular No Se desaparece El campeón regular Y Leo Santa Cruz Sigue siendo el campeón El supercampeón Entonces No es unificación ¿Quién más? Ahí está Warrington Que Pelea con puro paisano De él Por inglés Que otros Pues Ahí están O sea Cada quien Trae su Su rollo No hay unificaciones Y Valdez Es uno de ellos Valdez no es como que El único Entonces vamos a A ver que pasa En la 126 Valdez 28 años Amplio favorito Vamos a ver que Como se ve Ya también En su segunda pelea Con los Reynoso A ver si Si Pues se ve algo Diferente en su boxeo Que también Jason Sánchez No es como que Un rival Que vas a medir A Al mejor Valdez O Las mejorías Que ha tenido Yo creo que Eso lo vamos a ver Ante peleadores Ya Campeones En unificaciones O Tipo Shakur Stevenson De ese Prospectos De ese nivel Entonces Pues Si quieren ver Las peleas La de Valdez Va por ESPN Y seguramente Va en México También diferida Por TV Azteca Y La de Triple G En The Zone Para Estados Unidos Y si No Pasa algo raro Debe ser por Space Pero Yo la verdad No la he escuchado Que la Que la promocionen Y si la transmitir A TV Azteca Fueron También Un sorpresón Cosa que Tengo mis reservas Pero pues Todo se puede esperar En esta vida Entonces Les mando un gran saludo Yo soy Jesús Camus Los invito A que se suscriban A que comenten A que formen Parte de la comunidad Hay tiro Vamos a ver En las pos peleas A ver Que sucedió Si hubo sorpresas Que tal estuvieron Los knockouts Y nada Ya saben Ánimo Guerre 2